En el barrio de la penada, en el viejo cometido, con los pisos del anillo, venga el vuelo de la cárcel, donde van los organismos, con la mente de la asombración, que están asuntivas esperando, y para ser escuchado aquel. Aquel que sonido, en el tronco mentido, me cago en los ojos del pulso y marrón, con el pincelito, en el cuello con dedo, le digo una guitarra y para ella canto. En el tronco mentido, bailar un salón, en el tronco mentido, me muero por el dolor, y me cago en los ojos del pulso y marrón, aquel que no deja nunca más murió. En el tronco mentido, en el tronco mentido, me cago en los ojos del pulso y marrón, que en el nariz. En el tronco mentido, reunido a miles de dólares, Aquel que solito, me fue cometido, echaba los ojos, el punch y el balón. Así se hizo el cuadro con pedido, pidió una guitarra para ella cantó. Aquel que solito, me fue cometido, me fue cometido, aquel que solito, me fue cometido, aquel que solito, me fue cometido, aquel que no lo dejó, nunca me volvió.